Y mucha atención a este informe especial porque hace unos instantes un juzgado ha declarado sin lugar la acción de privación de dominio contra varios bienes del exalcalde de la ciudad capital y excandidato presidencial Nari Afura. Esto hace unos instantes en los juzgados de privación de dominio aquí en la capital. Luisa Nariva nos informa de esta noticia. Muchas gracias Alex. Así es, hace unos momentos ha finalizado la notificación de este fallo en el cual se ha declarado sin lugar la acción de privación de dominio emprendida por parte del Ministerio Público en contra de varios exfuncionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central en el cual también se incluía al exalcalde Nari Afura. El abogado Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, nos amplía sobre esta información. Sí, muy buenas tardes. En efecto, se ha realizado este día una audiencia de lectura de fallo por parte del juzgado de letras de privación de dominio en la cual se encuentran incluidos varios miembros de la excorporación municipal que presidió el ciudadano Nari Afura. En ese sentido, en esta lectura de fallo donde está relacionado por parte del Ministerio Público el ciudadano Afura, además la ciudadana Nilvia Castillo, Cintia Borja, Wilmer Rodríguez y Rolando Iriarte, en esta audiencia se ha declarado sin lugar la acción de privación de dominio promovida por el Ministerio Público y esto por varias razones de acuerdo al análisis que ha realizado el juzgado de privación de dominio de bienes de origen ilícito. En primer lugar, uno de los elementos que señala el órgano jurisdiccional es que el ente acusador del Estado presentó un informe forense desde una etapa anterior, el cual era un informe preliminar, pero en el momento procesal no lo ha completado, lo ratificó como un informe final, pese a que el mismo estaba incompleto de acuerdo a este análisis, al carecer de conclusiones, al carecer de falta de un análisis financiero de todos los titulares del derecho que se encuentran con estos bienes afectados y de acuerdo a lo que establece el órgano jurisdiccional, tampoco se aportó elementos determinantes para aprobar o para acreditar las causales invocadas sobre la falta de existencia de incremento patrimonial aparentemente sin justificación, cuando los bienes, productos, instrumentos o ganancias de que se trata provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas. Y así mismo, de acuerdo a lo que establece la ley, cuando se trate, cuando los derechos de que recaiga sobre estos bienes de procedencia ilegal, pero que hayan sido utilizados o destinados para ocultar o mezclar bienes de origen ilícito. Esto, de acuerdo a lo que establece el órgano jurisdiccional, no se analizó lo suficientemente, no se fundamentó y tampoco se acredita el entorno de los afectados y su núcleo familiar. Por otra parte, otro de los elementos que ha valorado el órgano jurisdiccional es que los testigos propuestos por parte del ente acusador desconocían para qué habían sido propuestos en relación a esta causa. Otros medios de prueba, también a los que renunció el Ministerio Público al momento del debate, por lo que el juzgado consideró que existió una insuficiencia probatoria, por lo tal se declara la improcedencia de la acción de privación definitiva de dominio. Y en este tipo de procesos es importante igualmente aclarar que no se determina la responsabilidad penal por delito, solamente se está siguiendo la ilegalidad o legalidad de la adquisición de los bienes. Una vez que el tribunal, en esta lectura de fallo, le ha notificado al Ministerio Público, ya se va a conocer esta declaratoria, sin lugar de la acción de privación del dominio promovida por el ente acusador del Estado, se ha señalado el día 30 de octubre próximo para la notificación de la sentencia, y a partir de ese día la notificación, el Ministerio Público tiene tres días para apelar dicha resolución, si no se encuentra de acuerdo en la decisión del órgano jurisdiccional. ¿Y la cantidad de bienes del licenciado y también el valor de los mismos? Sí, se habla de acuerdo a lo que establece el expediente, se acredita en un conjunto de unos seis bienes para el conjunto de los involucrados, no solamente de enseñamiento para una sola persona, sino para las cinco personas que están incluidas en el expediente, que hacen un total aproximado de unos 28 millones de lempiras. Abogado Arte. Muchas gracias. El licenciado Melvin Tuarte, director de comunicaciones del Poder Judicial, dando detalles sobre esta determinación que ha tomado el juzgado de privación de dominio, declarar sin lugar la acción de privación de bienes en contra de estos cinco exfuncionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Hablamos de seis bienes.